Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de proyecto de reforma tributaria de Gustavo Petro. Y para eso, María Paula Martínez, ¿qué más? ¿Usted experta en economía? Buenas, buenas. Cada semana nuevo. Hoy venimos con otra camiseta puesta, pero trajimos refuerzos. Excelente. Andrés Páramo, ¿qué más? Estoy feliz de estar acá. Hay que darle un agradecimiento especial a Iván del Barrio, que nos hizo un cuscús para el episodio de hoy, que no está en la carta tampoco. Está espectacular. Y ahora... Señoras y señores... Demos pistas de quién es nuestra invitada. Pues, si ya nos siguen en redes sociales, ya saben, pero los que no, a ver. Bueno, yo voy a decir algo. Esta invitada increíble es famosa, es muy famosa, por haberse ganado un premio presunto a Mejor Investigación 2021. O sea, ella tiene galardones, digamos, de este podcast. 70 mil millones yo de esa pista. 70 mil. Millones. 70 mil millones de pistas. 70 mil millones de pistas. 70 mil millones de pistas. Señoras y señores, con ustedes. Paola Herrera, bienvenida a Presenta Podcast. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí, muy chévere hacer este ejercicio y hablar un poco de esa autocrítica que necesitamos siempre los medios de comunicación. En serio, soy tan feliz cuando los periodistas que hacen periodismo de verdad vienen acá y nos ayudan a entender la realidad nacional. Te agradezco infinito que hayas aceptado venir. No, yo estaba esperando que me invitaran hace mucho tiempo. Imagínate, me gané el premio hace... Y te ganaste el premio porque no me han invitaron tu presunto. Solo en cuerpo ajeno, tenazo. ¿Qué les pasó a esta gente? Ni siquiera parar unas palabras. Tú llevas como más de una década cubriendo economía, ¿no? Sí, ya como 13 años cubriendo la fuente y obviamente pues afrontando todo lo que significa poder traducir, desmenuzar la economía para que la gente, los colombianos, la puedan entender. Bueno, pues muchas gracias. Les recuerdo a todos ustedes que Presunto Podcast tiene página web. En esa página ustedes, además de encontrar todos los episodios cada viernes, también pueden encontrar el acceso a la comunidad de donantes. Si usted quiere apoyar este podcast, vaya allí, presuntopodcast.com. Y también puede acceder a nuestra presunta tienda que está llena de la colección Primavera-Verano de Santiago Rivas. Así que si usted quiere lucir esta preciosa prenda, llevar su termo del preciado líquido, nada, pues pásense a presuntopodcast.com. Ahí están todos los accesos. Lo primero que hay que tener en cuenta es ¿cuánto espera recaudar esta reforma tributaria? La cifra que tiene estimada el gobierno de Gustavo Petro es de unos 25,9 billones de pesos anuales. Tal como se anunció desde su elección, el primer proyecto que el gobierno presentó al Congreso fue el de la reforma tributaria. Sí, señora. La iniciativa incluye cambios en el impuesto de renta que afectarán inclusive a algunos pensionados, nuevos impuestos y la eliminación de beneficios tributarios. Con la propuesta se busca recaudar recursos para financiar los proyectos sociales del gobierno. Iniciativa que tiene como objetivo erradicar el hambre, reducir la pobreza y desmontar los tratamientos tributarios preferenciales que benefician a los más pudientes. Los ciudadanos con ingresos laborales mayores a 10 millones serán sujetos de mayores gravámenes de impuesto de renta. El gobierno estima que representan al 2,4% de la población. El proyecto plantea un aumento en el impuesto a las exportaciones de petróleo. Habrá también cambios al régimen de las zonas francas. Con el que más ha sido comentado en las últimas horas, el de las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados. Mucha gente sugiere que este es el gremio que toca directamente a los estratos 1 y 2, que son consumidores que no tienen la posibilidad de agua potable muchas veces. La reforma tributaria de Gustavo Petro no fue algo que él simplemente dijera como yo voy a firmar en piedra que no voy a tratar impuestos, no. Todo lo contrario, fue parte de toda la campaña y también las propuestas que se iban a hacer de primer lugar. Esta reforma tributaria ya se encuentra en el Congreso y pues se nos viene como un debate de unos 4 o 5 meses más o menos, o sea, apenas arranca. Pues hay muchos puntos, muchas narrativas en torno a qué va a pasar con esta reforma tributaria, pero el anuncio sí nos dice hay que hablar de este tema porque pues finalmente es fundamental para nuestro país. Entonces, ¿ustedes cómo vieron como este primer anuncio? Porque además es como lo primero que hacen estos 7 días de presidencia cuando estamos grabando. ¿Cómo lo vieron? Yo creo que el anuncio de la campaña era claro, o sea, era de las primeras cosas que pasar. Tal vez nos sorprendió a algunos la rapidez del texto, es decir, tiene más de 120 páginas. Son como 130. 130 páginas, pues que redactaron para que iniciado el Congreso de las primeras cosas a debatir. Pero no solo por lo rápido, sino que pensando en la movilización social y todo lo que pasó en los últimos dos años, pues fue precisamente la reforma tributaria de Duque, que fue como el, no sé, yo no creo que sea lo único, pero fue lo que rebasó, ¿no? Y nos mandó a todos a las calles, entonces venía también de allá. Como la segunda de las tres reformas de Duque, una cosa así. Sí, pero el asunto de esa reforma tributaria que iban a pasar en la mitad de una pandemia, fue lo que terminó como el trigger event, que terminó desatando el estallido social, o por lo menos ese momento del estallido social. Y lo digo es porque creo que... Sí, el segundo momento del estallido. El segundo momento, exacto. Y lo digo porque creo que algo de esa narrativa todavía está en los medios y en las reacciones de las personas. Y es, ah, entonces ahora sí con esta reforma tributaria no van a salir a marchar, ¿no? Como que eso hace eco, hace eco porque generó un malestar, hace eco porque obviamente le toca el bolsillo a la gente y a todos nos importa, a diferente medida. Falta entender entonces cuál es el impacto realmente individual de consumidor mío, el de una persona que es un trabajador informal y el que tiene un patrimonio de más de X millones y el que tiene un salario de más de... Como que cada uno tiene que empezar a entender cuál es la ficha, cuál es su ficha en ese rompecabezas y cómo le pega. Pero pues lanzar un documento tan ambicioso en la primera semana pues da pie también para que esta suerte de oposición, entre muchas comillas, porque eso no termina como de tener una forma clara, pues se agarre también de ahí a empezar como a tratar de legitimar la política del nuevo gobierno. Pues sobre todo porque en la campaña uno de los grandes miedos al petrismo pues era cualquier decisión económica, cualquier postura económica y por eso hicimos un episodio casi entero sobre José Antonio Campo de esto cómo cambia la narrativa, al menos en relación con la oposición. Sí, bueno, yo creo que era inminente tener que presentar una reforma tributaria y Petro lo dijo, el presidente Gustavo Petro lo dijo desde la campaña, como bien lo recordaba María Paula, esto es un tema que estaba anunciado, estaba cantado y lo presentan al iniciar el gobierno un día después de posesionarse porque pues la estrategia también es aprovechar todo el capital político que de aquí en adelante tiene el nuevo gobierno. Es decir, el expresidente Duque presenta su reforma tributaria en un momento en el que estábamos, o una de sus cuatro reformas tributarias, una se la tumbó la corte, entonces digamos que podemos decir que son tres, pero una de las cuatro la presentan en el peor momento cuando ya se habían gastado todo el capital, cuando estábamos saliendo de una pandemia, cuando la gente no quería saber nada más de impuestos. Y ahí salieron las cifras del DANE actualizadas de pobreza, pobreza extrema. Exactamente, que siempre iban en aumento precisamente pues por las consecuencias de la pandemia y por la falta también de medidas por parte del gobierno nacional y por eso digamos que no es justo comparar los dos proyectos, el que se presenta en ese momento, que genera pues todo el estallido social y el que se presenta ahora cuando el nuevo gobierno empieza, recibe un país con un déficit fiscal de más de 5% del PIB y con una deuda externa también gigante y además con las promesas de realizar otro montón de programas sociales, de financiar otros programas sociales. Entonces necesitan recursos y pues la mejor forma de hacerlo de un gobierno pues es a través de impuestos, a través de aumentarle la carga impositiva tanto a las personas que más ganan, como lo dijo Petro desde que era candidato, los más ricos de Colombia y las empresas que pues ahí está también el debate de por qué siempre tiene que recaer esa tasa efectiva de tributación sobre el sector privado que es el que da empleo. Eso es un debate muy álgido y que va a durar mucho tiempo, pero para eso la presentan tan rápido, para poder hacer todo el debate, para poder tener tiempo de analizar y poderlo discutir en el Congreso de la República que es el escenario natural para hacer este debate. Hasta diciembre tienen para aprobarla porque pues la idea es que entre en vigencia a partir del próximo año y ahí ya empiecen entonces a recaudar todos esos recursos que necesitan para poder financiarse. Cualquier gobierno lo hace, el gobierno Duque también arrancó haciendo una reforma tributaria cuando Carrasquilla la llamó ley de financiamiento, él la llamó ley de financiamiento porque era para financiar precisamente el hueco que en ese momento él decía que había dejado Santos, que era de 14 billones de pesos, finalmente la reforma solo fue por 5 billones, pero pues es digamos un proceso normal. Sí, yo creo que es como un golpe político que Petro dio de inmediato, es el primer día de gobierno y José Antonio Campos estaba en una gira de medios en Blu Radio, en W Radio, en Afondo con María Jimena Duzán. Digamos que ese día no paró explicando como las cosas. Al mismo tiempo pues a mí me parece también que, claro, la presentó inmediatamente y había muchas dudas, dudas que por ejemplo Gustavo Bolívar puso sobre el sector audiovisual, ¿no? O sea, se empezaron a levantar cierto tipo de críticas y yo creo que en algo como la reforma tributaria pues sí, aprovechó digamos como esta cosa del castrochavismo que se le había endilgado desde la oposición a su candidatura para decir, bueno, acabo de nombrar a este ministro que es este Mano Campo y la reforma tributaria va a ser de esta forma, ¿sí? Sí, sí, sí. Una reforma tributaria que el mismo campo como que... ¿Moderó? Moderó, exacto. Y que es lo que ustedes dos acaban de decir, que por ejemplo en la BBC este Pardo la dice... ¿Quién, Daniel Pardo? Daniel Pardo la dice de esta forma, Petro cuenta con la legitimidad del recién elegido. Entonces en ese sentido y en varios otros sentidos... ¿Tiene capital? Tiene capital, no es la misma reforma tributaria. Hay otros medios, otros periodistas que hacen como un análisis de fondo como parte por parte a quién coge, a quién no, qué es lo que hace, qué es lo que no, diferente a la de Carrasquilla. Pero un punto que ya la hace distinta es pues el tiempo que tiene. Petro tiene cuatro años por delante y la presenta el primer día. Y yo creo que en ese sentido se crean dos narrativas, me parece a mí, que creo que van a ser dos narrativas constantes durante todo este gobierno de Gustavo Petro y es como una oposición blandita, superficial, un poco también mentirosa. Y una oposición mucho más profunda a las cosas que está planteando que yo creo que podemos evaluar, sí, más adelante a ver quién está haciendo un análisis mucho más profundo de los defectos que tiene el gobierno de Petro, en este caso de la reforma tributaria de Petro. Y Ocampo dijo en el afondo con María Jimena, cuando le preguntaron por el sector audiovisual en particular, él dice sí, lo corregimos. Es decir, es un texto borrador, no es un texto perfecto. Y él mismo, en una conversa muy tranquila, lo toma como, es un diálogo que estamos haciendo y que estamos construyendo, y esto va a terminar como de darle la vuelta en tuercas hasta que lleguemos a la definitiva. Y Bolívar también lo dijo. A esto le falta todavía. Por eso yo decía, es muy pronto, pero no es el texto definitivo. Claro, pues es que la última palabra la tiene el Congreso, y ustedes saben que un proyecto entra de una forma y sale de otra. El Congreso puede hacer y deshacer con esa reforma tributaria, y puede cambiarla, y ellos son finalmente quienes la aprueban. Por eso es que la oposición, por ejemplo, el senador Miguel Uribe, dijo, ay, es que ¿por qué no se socializó? Pues a ver, eso es lo que están haciendo. Esto sí, bienvenido a la democracia. Sí, o sea, eso es lo que pretenden. Por eso la radican un día después de posesionarse, para poder socializarla de aquí hasta diciembre. Tienen todo el tiempo para poder hacerlo, y no como la primera reforma de Duque, que él la pasa, la presenta casi a finales de octubre de 2018, cuando ya le quedaba mes y medio para poderla aprobar, o sea, a pupitrazo y hágale rápido. Y menos porque en diciembre, no nos digamos mentiras, ningún Congreso trabaja. Pero yo creo que el tema del tiempo que, Paola, acabas de decir, es también en los medios como un agravante, porque la dan como si ya fuésemos a tener el impacto de una reforma que no se ha discutido. Hay varios medios que sí dicen, aquí empiezan cuatro meses de conversación. O sea, si hay unos que lo dicen, pero hay otros que son como, esto está escrito en piedra, y no cumplió. Y Petro no cumplió, ya están como adelantados a un debate que todavía no se ha dado. Y pues me acabo de acordar de la nota que estábamos viendo justo antes de entrar al estudio, y es Juan Diego Elvira preguntando por la subida del precio de un chocorramo. Chocorramo, empalo quemado. Que subió 200 pesos. Subió 200 pesos en los últimos días. Les dejé en suspenso y en pausa sobre este producto que entraría en la lista de los que están en la reforma tributaria. Diana, ¿verdad? Diana, ¿cuánto cuesta? 1.800. ¿Ha subido o no ha subido en las últimas semanas? Sí, señor. 200 pesos. 200 pesos, claro, por la inflación, ¿verdad? Sí, señor. Pero una reforma no. Y incluso una señora le dice ahí, pero eso no tiene que ver con la reforma, y él aclara, no, sí, yo sé que no tiene que ver. No, yo sé que no, solo estoy aquí haciendo un comentario de cuánto vale eso. ¿Ha subido? ¿No? Bueno, pues ahí está, es la reacción, la opinión de muchas de las personas aquí. ¿Usted quiere decir algo? No, no quiere decir nada. Bueno, no, no quiere salir. Está furiosa la señora, me dice que haga precisión, que en esto no ha incidido la reforma tributaria. No, en eso no ha incidido. Estás en la televisión, la gente, mi mamá está viendo que subió el chocorramo, punto. Y la nota es sobre... Todo es culpa de Petro. Y la nota abajo es sobre reforma tributaria. Es decir, tampoco es ingenuo. No, no es como, no, estoy aquí solamente preguntando si los alimentos suben o bajan, como si fuera el boletín del consumidor, el nuevo tal cual. No, lo está haciendo. Don Próspero, necesito arribas para que haga la voz de tal cual. Pero... Es que... No es. Que volví a hacer el nuevo tal cual. Y creo que eso empezó a pasar en los medios, sobre todo en televisión. Sobre todo en televisión, que son notas muy rápidas, que en 45 segundos, ¿cómo despachas temas tan profundos? Y eso no tiene nada que ver a dos días de un debate que nos va a tomar todo el año tomar decisiones. Yo creo que en prensa y en radio se han hecho mejores ejercicios de análisis con expertos para que expliquen por qué es que esta reforma sí es progresiva, cuáles son las características diferentes que tiene a las de Duque, pero en televisión uno ve un montón de notas de color que caen al final, ni siquiera en las empresas, sino en el consumidor final. Es como, ojo, como empiezan esta cosa de apriétese el bolsillo. Nos van a empezar a tocar el bolsillo. Aliste, aliste el bolsillo. Aliste, aliste. Y son estas notas que uno ve en varios medios, distinto a la que uno puede empezar a ver en la prensa. Claro que me llamó la atención, era la República de la República, donde uno esperaría que esto sea más serio. Ingrid Betancur comentó que la reforma tributaria de Petro es un refrito de la de Duque. ¿What? Es un juego de palabras porque alimentos ultraprocesados, refrito. Es un refrito, pero Ingrid. ¿Igrid? O sea, la fuente. Sí, no, Ingrid no. Sí, ¿por qué? Sí, ¿en qué momento pasó eso? ¿Y desde Francia? ¿Por qué Ingrid es fuente para la...? ¿Quién es Ingrid Betancur? Perdóname, es que estoy perdida. Para la República. O sea, no sé, me lo podría imaginar en otro medio. De acuerdo. Votas estas, pero en la República. Es más decir que es un refrito como... Bueno, aquí me gustaría citar una columna de Paola Herrera, que ojalá la tuviéramos acá. Este man es presidente el domingo y el lunes ya la noticia es tributaria. O sea, nosotros hablamos de la espada de Bolívar, pero eso se acabó en 30 segundos. Y ya obviamente se está haciendo como un pedido de protestar. Y en ese momento, me acuerdo, el 8 de agosto, en revista Cambio, Paola, tú publicaste una columna que se llama Tributaria y razones para protestar, que era también como una reacción a eso. Entonces, no sé, quería saber cómo fue ese proceso en el que tú escribes ese artículo, porque eso de compararlo como si fuera lo mismo también me parece que es desinformación. Sí, es que lo que decíamos, digamos como que la oposición, en el momento en que se conoce este proyecto, este borrador de reforma tributaria, empiezan a generar un ruido innecesario frente a una iniciativa que ni siquiera ellos mismos habían leído, que ni siquiera la habían analizado a profundidad para saber si en efecto era una reforma o es una reforma que le va a golpear o que va a afectar el bolsillo de las clases vulnerables y la clase media, que es lo que siempre le preocupa y les preocupa a la gente y se supone que por eso fue que salieron el año pasado a protestar y por eso se generó el estallido social. Entonces, digamos, era un poco como hacer ese análisis de realmente hay razones para salir a protestar. Se parecen las dos reformas, la de Gustavo Petro con la de Iván Duque hace un año cuando pretendían grabar toda la canasta familiar. La canasta familiar está grabada en una sola parte y aquí lo que Carrasquilla quería era ampliar esa base y además él sí habló, por ejemplo, en el tema de renta de personas naturales de bajar la base grabable para que más colombianos con menos ingresos también tuvieran que sacar plata de su bolsillo y pagar más y aquí, digamos, lo que Petro está diciendo es todo lo contrario. Entonces, no era justo hacer esa comparación, por eso digo que no es justo y no es sano hacer esa comparación porque eso además genera pánico en las personas. Por ejemplo, ustedes estaban comentando el ejemplo de Juan Diego ¿por qué irse a una plaza de mercado a preguntar por alimentos ultra procesados que los venden en la tienda de la esquina? Es porque irse a palo quemado en donde la mayoría de productos que venden son papa, carne, huevos, cosas del campo, ¿sí? Y esos alimentos pues no van a ser tocados como sí van a ser tocados en la reforma tributaria pasada y esos alimentos sí han subido, han subido incluso la yuca, por ejemplo, yo también soy tal cual, 150%, la carne ha subido 60% y esto no lo digo yo, lo dice el DANE, la inflación está en promedio en un 10% anual y esto ya son cifras completamente desbordadas y que además se vienen presentando desde hace un año cuando ya todos sabemos pues que tiene que ver con el tema de los insumos, de la guerra entre Rusia y Ucrania, de la recesión en Estados Unidos, todo eso ha provocado que los alimentos estén disparados y ahora sí le dio a los medios de comunicación por ir a revisar como están el chocorramo y los tostacos y los doritos en una plaza de mercado. Pero es que Juan Diego estaba muy feliz, Paula, creo que no estás nemozando la sonrisa de Juan Diego. No, y me encanta la emoción que él le pone, pero no es responsable, pues yo lo siento así desde el punto de vista del periodismo, creo que no es responsable generar ese miedo, ese pánico entre la gente que está pues esperando que que sí haya una reforma tributaria pero que no les toque el bolsillo a ellos porque pues eso fue lo que Petro prometió. Exacto, igual se gana una nominada a los premios presentó Juan Diego Alvira al premio Juan Diego Alvira. Total, no capa. No, a ver, yo creo que si retomando un poquito la idea de María Paula, a mí me parece que televisión como por ejemplo con esas notas hace entender que la reforma tributaria ya es un hecho y que entonces ya está, es decir, Juan Diego Alvira se está adelantando en el tiempo, en el mal sentido y lamento mucho esto porque yo los últimos veces que ha hablado Juan Diego Alvira ha sido para hablar bien de él. Él se está adelantando en el tiempo en el mal sentido porque está como propagando una idea así él diga que la ha dicho diez mil veces en su propia nota de que la reforma tributaria ya es un hecho y que esos bienes ya están grabados y por ende han subido de precio. A mí me parece como mucho más productivo y María Paula también lo dijo cosas como las entrevistas que se han hecho por ejemplo en la W el día que salió la reforma tributaria entrevistaron a Gustavo Olívar que fue el que puso la queja del sector audiovisual y él dijo esto se tiene que discutir y lo dijo muy tranquilamente dijo yo lo voy a poner en la mesa pues porque ese era mi gremio y yo tengo una forma de saber que hay unas cosas que ellos no están viendo de unos réditos extra que le dejan al país producciones que vienen acá a ser ilmaciones y no se están dando cuenta y ese mismo día Ocampo dice en el afondo de María Jimena Duzán si nos equivocamos si es como están tratando de dar a entender que es un debate abierto no es una cosa hecha ya hay que criticarla por lo que puede ser criticable pero hay que dejar muy claro siempre que esto es una discusión abierta todavía y que le queda mucho Ocampo lo único que ha dicho es yo no voy a regatear un peso si yo no voy a regatear un solo peso el resto de cosas pueden ser discutidas porque es que así funciona pues los países que tienen democracias a mí me parece eso interesante para ver algo que pues como que se planteó mucho desde los análisis de la gente que estaba haciendo como opinión en este tema y también desde muchos titulares de medios que tenían que ver por ejemplo con la gran narrativa de nadie está pensando en los pobres mucha gente sugiere que este es el sector que consumen este es el gremio que afecta a consumidores que no tienen la posibilidad de unos alimentos que quisiéramos fueran los mejores y que mientras eso sucede pues van a seguir consumiendo ultraprocesados y bebidas azucaradas y que con esto se les afecta directamente a esos estratos menos favorecidos que hacía parte de cómo se estaba pues socializando durante esta semana la reforma tributaria que también tiene que ver como con las apuestas desde la oposición sobre qué está bien y qué está mal qué es lo bueno y qué es lo malo que trae la reforma tributaria al menos la propuesta de este texto que entra al congreso entonces muchos medios como sobre cuál es la protesta que va a pasar el tema de la olea lo del salchichón o sea como que empezó a pasar una construcción de narrativa en torno a los pobres no sé ustedes cómo vieron eso pero a mí me parece de entre muchas que son las grandes propuestas obviamente muchos medios dijeron como cinco puntos a tener en cuenta de este texto que menos mal se lo leyeron gracias periodistas pero no sé cómo vieron este tema alrededor alrededor de como las clases más populares pues muchos medios se han concentrado en hablar de las empresas el empresariado y ahí es donde yo creo que es más difícil y tal vez Paola tú lo vives cotidianamente y es como tratar de traducir ese lenguaje tan técnico cuando hablan de la regla fiscal y las empresas voy a leer el tiempo voy a leer un párrafo del tiempo el proyecto propone también que se imponga un tope sobre la renta líquida ordinaria a los beneficios tributarios para que se mantengan como rentas exentas deducciones e ingresos no constitutivos de renta con el fin de evitar el abuso de las detracciones por parte de personas jurídicas ¿si entendieron? sí ¿si? ¿entendieron? Paola ¿entendió? Paola sí ¿esos artículos de quién? es un artículo del tiempo no sé si está firmado tal vez por la por la sección económica del tiempo y siento que ahí explicar la regla fiscal con la cantidad que esto ya lo hemos dicho a veces en presunto ¿no? billones ¿no? cuando toca dimensionar con nuestro peso de tantos ceros los billones y los porcentajes frente ¿no? es un lenguaje difícil difícil la traducción mediática es durísimo para que pase de lo técnico de los expertos que entienden perfectamente de lo que están hablando y para que los consumidores finales nosotros los lectores del periódico el tiempo no de un periódico especializado ni que estamos viendo Bloomberg en la televisión sino los de a pie entendamos realmente que pasa y creo que el contraste absoluto de eso es la pornomiseria del chocorramo ¿no? o la historia hipertécnica que no baja el regla fiscal y producto pequeñito de cómo vamos a ser los pobres más pobres desde una mirada un poco condescendiente y superficial de cómo es que afecta a las clases más populares que entonces comen más chitos ¿no? entonces lo convierten en un asunto de la colombiana y los chitos yo creo que hay como unos esfuerzos para mostrar obviamente esto sí sucede mucho en el periodismo con temas que son engorrosos no solamente es economía muchas veces sucede con temas judiciales muchas veces sucede con reforma política reforma a la justicia entonces hay que hacer una mención a ciertos medios que yo vi que resumieron muy bien eso Mutante por ejemplo en redes sociales lo hizo sí en Instagram lo hizo muy bien muy bien el espectador en la sección del salmón que el editor es Santiago La Rota de la sección de economía economía para la people también lo hizo buenísimo la BBC también lo hizo tres claves para reforma tributaria la W para la Herrera la W para la Herrera por supuesto ojalá estuviera acá sería chévere hay una cosa que tú preguntas y es como esta narrativa de los pobres porque es que yo también creo que esa hace parte de la disyuntiva que se va a armar durante todo el gobierno de Petro y es y esto esto va a afectar más a los pobres ¿no? el gobierno que se dice a sí mismo popular entonces la oposición natural bandita va a ser decir los pobres van a sufrir entonces hay una columna de semana de Oscar Ramírez que se llama apagar sabroso los más pobres entonces tiene ideas del siguiente calibre es como sacar la plata de lo que comen los pobres porque lo vimos no solamente en columnas de opinión sino también en redes sociales lamentablemente una cantidad absurda de tweets haciéndose pasar por pues si los pobres no comen también pero esto es lo que comen entonces ¿por qué les van a grabar eso? por favor lee la frase salchichón fritango chocorramo no sabemos si son alimentos pero pues eso es lo que comen los pobres y es como no pero tiene que haber un poquito más de profundidad de verdad en este tipo de cosas ¿no? o sea en primer lugar como pensar por los pobres que es una cosa que se volvió tendencia en twitter por parte de esta oposición que ejemplifica muy bien este señor Oscar Ramírez en semana que es esto es lo que comen y punto eso es lo que a ver eso es lo que y cómo así que van a comer saludable sí o sea eso es lo que están diciendo básicamente la frase que cierra ese párrafo que acaba de leer páramo reitera lo que mencionamos aquí es esa oposición de no se puede esperar de este gobierno se podía esperar de otros pero no de una medida que podía esperarse de cualquier mandatario menos del adalid de los menos favorecidos de la reencarnación de Simón Bolívar del héroe histórico del pueblo de a pie sí es que la semana pasada el debate giro justamente en que todos los tecnócratas de Twitter eran expertos en que comían los pobres y eso se genera porque la reforma tributaria o el proyecto de reforma tributaria tiene dos ejes principales y que tienen que ver por un lado con el impuesto de renta a personas naturales que era el que mencionaba María Paula de ese párrafo tan técnico que el tiempo no sabe explicar qué es realmente lo que va a pasar con las personas que ganan más de 10 millones de pesos y por el otro lado por el tema de los impuestos que el gobierno ha llamado impuestos saludables entonces al crear este capítulo de impuestos saludables el gobierno dice vamos a aumentar impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados y el debate gira en torno entonces a si realmente estos alimentos que están en esa lista que todos vimos el cuadrito que están los embutidos los paquetes de papas el arequipe los postres y demás las bebidas azucaradas las bebidas azucaradas por otro lado si esos alimentos realmente hacen parte de la canasta familiar y si esos alimentos realmente son alimentos y entonces porque el debate no se enfoca en que el tema o la intención del gobierno es reducir el consumo porque definitivamente estos productos no tienen ninguna carga nutricional y lo que están haciendo es generar un daño o un perjuicio a los consumidores que además genera que se aumenten los costos del sistema de salud en Colombia porque las enfermedades suben y demás entonces los medios se concentraron en decir es que esto si es lo que comen los pobres porque es que definitivamente el DARE dice que los alimentos como el chocorramo las papitas los doritos y demás están en la canasta familiar si están porque es que el DARE no mide los productos de la canasta familiar por lo que tengan de carga nutricional sino por lo que se consume por el valor por el precio y claro esos son alimentos baratos ricos y que se pueden conseguir a la mano las personas salen a la tienda y pueden comprar un paquete de chitos un paquete de papas y demás pero donde está el debate serio riguroso del daño que estos productos están haciendo y de como en otros países también están aplicando estas fórmulas estas medidas de aumentar impuestos a este tipo de productos para que la gente los deje consumir y por ejemplo en el caso de las bebidas azucaradas es tan sencillo como ni siquiera es una tarifa específica la tarifa lo que está planteando el gobierno es decir por cada cantidad de azúcar que tenga su bebida según 100 mililitros le vamos a poner una tarifa entonces si yo soy la industria de las gaseosas yo digo ok le bajo el azúcar a mi producto y así pago menos impuestos es tan fácil pero ese debate no se da en los medios de comunicación porque nos concentramos fue en decir es que pobrecita la gente que va a dejar de tomar gaseosa o sea van a dejar de envenenarse y es algo malo entonces que les va a tocar tomar pero además ese debate en ausencia de los debates profundos sobre transición energética o porque escuchando campo cuando le dieron micrófono pues de una hora su análisis por supuesto no se detiene ahí en el azúcar ni en el paquete de papas lo que hace es tratar de explicar pues para qué el recaudo que es la otra gran pregunta eso listo la meta del recaudo anual y por cuatro años pues sí es para financiar las propuestas sociales económicas del gobierno pero por qué es esta reforma también innovadora en la manera que está pensándose el impacto en la economía en otros sectores y uno es el de transición energética y él lo dice con esta reforma vamos para allá y por eso un poco el ruido cae alrededor del petróleo pero también habla y del gas y también habla de la paz y ahí creo que hay muchas menos notas y muchos menos análisis periodísticos que los que hay sobre el azúcar en los jugos de fruta que no son jugos como ahí es fácil detenerse meterle el diente a los otros temas es más difícil algunas notas buenas en cambio que creo que se ha enfocado en hacerle buenas entrevistas a Ocampo y ha tenido tal vez la fuente más directa y hizo dos en particular una que tituló a dónde irá la plata de la tributaria que es tratando de explicar precisamente qué es lo que se va a financiar y la otra que es la inquietud de las industrias extractivas por la tributaria de Ocampo que me parece que en comparación con otros titulares está bien hay una inquietud se ha hablado Petro también ha hablado hasta el cansancio de la transición que la economía no se base en el extractivismo de empezar a hacer una transición y la reforma tributaria está conectada con eso y me parece que en la nota intentan con las fuentes que entrevistan y que hay testimonio que uno empieza a entender hacia dónde va la cosa porque eso es hay un debate gigante y es también cómo se afecta el empresariado colombiano y las inversiones y el empleo que puedan generar y todo lo que viene cuando a una industria le dicen bueno es que a ti te vamos a acabar gradualmente pero te vamos a a liquidar y lo otro te vamos a subir impuestos por eso el viernes pasado cuando termina el congreso de la Andía en Cartagena que también fue bastante polémico el discurso de Petro fue el primer encontrón entre los empresarios y el gobierno y el presidente Gustavo Petro pues él les dice cosas que los empresarios no se esperaban y varios análisis de periodistas económicos decían los empresarios quedaron más asustados de lo que estaban antes porque Petro no les dio un parte de tranquilidad frente a lo que va a pasar con ellos Petro los invita a que hagan parte del cambio de la transición de generar riqueza en el país a través de la producción pero no les da tranquilidad y seguridad de que no van a ser ellos los que tengan que sacar de su bolsillo para poder financiar todo lo que el gobierno quiere hacer yo sí creo que es muy válido que desde los medios digan como cuáles son las preguntas sobre para qué va este recaudo porque parte de la gran conversación en campaña también fue la corrupción y bueno las coimas y todo lo que pasa con la plata y no sé por ejemplo qué tal hablar de los 70 mil millones no pero lo que quiero decir es como ay ojalá estuviera eso ya se perde y lo que quería decir es como en el tiempo hay varios notas o en algunos medios sobre bueno cuáles son las dudas sobre el uso específico de la plata y su alcance que a mí eso me parece que en serio es importante o sea yo sí quiero saber para dónde esa plata y gracias por estar por hacer esa conversación pero no sé si por ejemplo cuando uno ve como otros medios y otras historias contando como el sector financiero va a tener que pagar que fue además un sector que nosotros acá hablamos mucho de bueno es que se salvaron muchísimo a los bancos en plena pandemia y pues ahora el sector financiero va a tener que pagar entonces porque no le preguntamos a los banqueros qué opinan al respecto de una pregunta sobre cuál es el uso específico de la plata y su alcance pues obviamente estos analistas del Banco Bogotá pues van a decir que no funciona o sea como ¿te refieres a los banqueros que a su vez son dueños de medios? ah juas 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 entonces yo pienso como que sí hay que tener mucho cuidado con esas fuentes sobre todo cuando uno titula algo tan totalizante como que si es tan totalizante es como no más bien como qué opina el sector financiero de la reforma que los va a agravar pero no me digas así es que se va a usar la plata para la reforma tributaria porque obviamente la respuesta va a ser pues sesgada si tú en un párrafo introductorio no me ayudas a darme cuenta que es que estás teniendo ese enfoque obviamente si el tiempo tuvo que aclarar pues eso digamos como que los dueños de ellos son el banquero más importante de acá de Colombia yo lo que hice revisando varias notas de prensa es que varios medios varios opinadores están de acuerdo en que tiene que haber un poco más de claridad en que se va a invertir el dinero digamos cuestión pública publicó un artículo que es como una comparación entre las reformas de Ocampo y Carrasquilla y pues sí había como una duda de Ocampo dijo que el carbón no paga más y Carrasquilla también pero Carrasquilla sí decía para dónde iba el recaudo de ese impuesto que era para el Fondo Climático y Desarrollo Sostenible una duda mucho más grande saca la editorial del espectador que se llama una buena tributaria con discusiones pendientes ellos dicen la otra gran pregunta es qué hará el gobierno con esos 25 billones que se recaudarán en el Salmón Santiago La Rota en su análisis también dice el texto se queda corto en explicar en qué se va a gastar los recursos o sea es una propuesta tributaria dice pero a diferencia de las otras reformas pasadas no avanza en los temas fiscales Ana Bejarano en su columna Sotana de Oro de los Danieles ella también lo insinúa dice problemas reales a dónde va a parar realmente nuestra plata la columna obviamente trata de otra cosa que sobre los impuestos posibles que podrían pagar las iglesias pero ella dice eso y digamos que esa es una preocupación que a mí me parece común en este momento y sobre la cual sí se debería ahondar un montón y hacer una presión grande hacia este gobierno que ese es el tipo de narrativa pues más profunda que podría hacersele a a este gobierno y no una noticia sobre el manjar blanco y sabiendo que según los expertos y las expertas es muy probable que no sea la única reforma de este gobierno y que el déficit fiscal es tan grande que la situación es muy complicada es decir la situación económica está muy difícil es frágil es frágil entonces se necesita un poco más de ese periodismo de investigación profundo que de un poco más de sentido lo que está pasando porque lo no sé lo hicieron un poco al final diciendo están raspando la olla esto en el gobierno viene mal el hueco el hueco el hueco el hueco el hueco de Duque es duro pero ya Duque se fue ya no sabemos dónde está no sé cantando el Andrés pero ahora nos toca nos toca ahora nos toca empezar a entender cómo impacta eso a todos los sectores claro pero es una práctica normal en todos los gobiernos que llegan y que siempre encuentran el hueco el hueco que Duque encontró en 14 billones ya lo mencionábamos 14 billones de pesos que ahora el gobierno Petro dice que están más de 60 billones de pesos pero Duque el ministro de Hacienda lo trató de bajar lo que más pudo hasta 5.7% del PIB es decir 50 billones de pesos más o menos eso es lo que equivale entonces claro el déficit está por eso decíamos también era inminente este o cualquier otro gobierno que presentara apenas llegara una reforma Rodolfo lo hubiera tocado también imagínense eso no Rodolfo no quería porque él decía que todo era acabar con la corrupción pero pues es que la corrupción no se acaba de un día para el otro y eso también lo ha reclamado al presidente Gustavo Petro y es ok reforma tributaria sí pero también pensemos en cómo reducir el gasto del estado todo lo que tiene que ver con temas de corrupción él ya ha dicho que va a eliminar un poco de contratos de prestaciones de servicios que en el gobierno pues en el estado se conocen como contratos corbate que definitivamente son un hueco también por donde se están desangrando las finanzas del país pero pues eso no es tan inmediato como si lo es una tributaria es que la tributaria se aprueba en diciembre entra en vigencia en primero de enero dos mil veintitrés y ahí ya empiezan a recaudar lo que se necesita para poder financiar nuestro sistema tributario es tan complejo que parte de eso hace que pues mucha gente aprenda a evadir y aprenda a jugar con la norma como para salirse por la tangente y como una de las propuestas de la tributaria obviamente es el recaudo que es lo que hemos hablado hasta ahora sino que también como las maneras en las que se puede simplificar como hay unos sectores que van a tributar de esta manera un poco más sencillo no y él lo explica muchas veces y dice como vea para ponérselo en palabras sencillas el gran problema no es ni el chocorramo ni la clase media asalariada esos son al final los más jodidos porque son los que no pueden evadir al final el problema es los que tienen las exenciones claro los grandes millonarios que evaden impuestos si pagaron lo que les tocaron no estaríamos en este pedo pero es diferente el tema de la evasión al tema de algo que es legal y que es una figura que en este momento en el sistema tributario existe que son las deducciones y las rentas exentas es decir nosotros podemos hacer descuento de nuestra declaración de renta o pues las personas que declaramos renta podemos hacer un montón de deducciones y de descuentos y eso no es ilegal eso está en la ley y eso se permite y eso es lo que digamos le quiere apostar el gobierno Petro con esa tributaria es decir bueno vamos a poner bueno esto es un poco técnico pero es como pongamos todas las rentas las cédulas que llaman ellos en una sola para que todo tenga una misma tarifa y no puedas hacer tantas deducciones y al final pues termines pagando lo justo lo que es por eso es que aseguran que es una reforma progresiva progresiva sí pero con Triqui Yola no me refería a el pago de seguridad de seguridad médica y personas a cargo y todo eso que son las que hoy existen legales sino las que uno muchas veces ve cuando denuncian grandes empresas que no sé qué mañas se dan para no pagarlos mañas legales entre la frontera lo legal y lo ilegal para no pagar y Ocampo decía algo que me llamó mucho la atención en el podcast de María Jimena y es que él dice hay un problema conectado con eso que tiene que ver con la estratificación social o sea el pago de muchos de nuestros servicios de nuestras cosas como los servicios públicos dependen de el número que a mala suerte nos tocó uno dos tres cuatro cinco seis la mayoría de las veces es de acuerdo y está está en las en las secciones y en y corresponde digamos de acuerdo corresponde el estrato uno a a personas que tienen un ingreso pero también hay personas con salarios que van a estar grabados ahora que viven en estrato uno porque es patrimonio y tienen hasta subsidios y entonces nosotros les pagamos el agua what no y para no ir tan lejos uno ve por ejemplo las declaraciones de renta que los funcionarios públicos tienen que publicar por obligación por ley los congresistas y demás con unos patrimonios gigantes aunque la renta la declaración de renta no se no no se hace con base en los patrimonios pero si en los ingresos y también unos ingresos gigantes millonarios y al final les sale cero eso es porque pueden hacer todas las deducciones descontar un poco de cosas y al final eso es lo que pretende digamos el gobierno atacar y por eso el grueso de la reforma tributaria en materia de recaudo está en la renta y en el patrimonio de personas naturales por ese solo rubro piensan recaudar 8 billones de pesos por el tema de los impuestos saludables y ambientales que son los que supuestamente van a afectar a la clase a las clases vulnerables porque son los que van a grabar el chocorramo los doritos y las papas por ese solamente están pensando en recaudar 2.5 por billones porque el gobierno dice que nosotros por este lado no necesitamos recaudo lo que necesitamos es que dejen de consumirlos por eso el debate no debería estar ahí era una nota una nota de cambio que vi que se llama pros y contras de la tributaria según los empresarios y hay algo que me parecía muy interesante y era como pero porque tenemos que seguir grabando a los mismos de siempre y yo pensaba como porque es que los mismos de siempre siguen siendo esos 34 mil personas o sea como que la misma conversación sobre la desigualdad te lleva a los mismos de siempre una idea muy interesante sobre cómo funcionan las élites y también quienes tienen dinero y quienes no y parte como de una narrativa en la que pues porque los mismos de siempre siguen pagando es como pues porque los mismos de siempre siguen estando en esta pirámide de desigualdad otra cosa de la que hablan en la reforma tiene que ver con el impuesto al patrimonio que pues son más de 3 mil millones de pesos en eso patrimonio en patrimonio que son más o menos casi 700 mil dólares es una cosa de mucha plata y de nuevo pues como si el centro está ahí volver a hablar de la clase media de la clase popular que se va a quedar sin obleas pues vuelve a caer en lugares de desinformación hay la diferencia en este proyecto porque el impuesto al patrimonio siempre lo incluyen en las reformas tributarias ese fue el impuesto que se creó en el gobierno de Uribe que se llamaba antes impuesto a la riqueza y la diferencia en este proyecto como les estaba diciendo es el tema de la palabra permanente o sea ese impuesto siempre había sido un impuesto temporal pero pues no lo fue como el 4 por mil que todos pensábamos que iba a durar poquito y finalmente ya llevamos ya llevamos como 12 años con eso o más no sé pero entonces ahora lo que ellos incluyen acá es permanente todas las personas que tengan un patrimonio más de 3 mil millones de pesos a pagar una tarifa de 0.5% y si tienen más de 5 mil 1% y esto no es nuevo lo nuevo es el tema de la palabra permanente para siempre es un impuesto que llegó para quedarse y yo he escuchado a Ocampo decir que además si es vivienda familiar no sé qué no vuelve y juega que ahí no va a aplicar para todo tipo de vivienda así como no le va a aplicar tampoco a las iglesias que ha sido ese otro debate que también apareció en los medios porque yo creo que es muy clickbait como que ponen a una iglesia o a un padre y a Ocampo al lado las iglesias pagan rifirrafe rifirrafe exacto rifirrafe y es como la noticia no noticia pues porque pueden despacharla en un párrafo como siempre han estado por favor de la tributación punto Petro ha dicho que no lo va a cambiar punto pero pues Semana pone como titular las iglesias pagarán impuestos con la reforma el ministro responde de una vez por todas de una vez por todas dice que no y aclara que siempre ha dicho no porque siempre han estado por fuera y además porque siempre siempre dijeron que no además que hay un nicho de Petro que es de ahí si no y además Ocampo también en el podcast dice realmente no son ricas o sea su mirada es como realmente no son prósperas puede haber un imaginario popular de de embaucador como que las iglesias engañan a sus feligreses pero en verdad no son prósperas no nos interesa la siguiente pregunta pero como no son tan prósperas esta señora como la que se llamaba la pastora esta que tiene iglesias es Miami a Ocampo le parece que no son tan prósperas Pirakive Pirakive polémicas declaraciones por más que uno trate como de comprender este tamaño de noticia pues al final si es difícil o sea si es difícil ver que significan muchos niveles y pues por eso me parece un reto tan chévere para los periodistas económicos como poder enfrentarse a eso y decir bueno hagamos que la gente sepa que está pasando con esto es un dilema porque por un lado están esos periodistas que quieren como aterrizar entre comillas la noticia y entonces se van a a entrevistar a la señora que vendió oleas y entonces la olea Petro y el tema de nos van a subir a los impuestos a los que estamos aquí en nuestro chusito en la calle vendiendo oleas porque el arequipe ahora va a ser más caro y entonces por otro lado están los periodistas que como mencionábamos como mencionaba María Paula pues lo ponen todo de la manera más técnica como para que sea muy difícil entenderlo y que la gente no se familiarice con eso entonces ahí es como un reto que tenemos todos los medios de comunicación de poder abordar un tema que es importante para todos porque finalmente pues si nos va a impactar de pronto no directamente ni nuestro bolsillo o por lo menos no el bolsillo de las clases vulnerables pero si a la hora por ejemplo de pensar en temas como la gasolina el petróleo las empresas la inversión el empleo y demás todo es un círculo la economía siempre es un círculo es un tema que funciona de manera circular y entonces todos tenemos que estar pendientes y como estar pendientes si no nos lo están mostrando de la forma más seria ni se está poniendo sobre la mesa un debate serio y con altura ¿quién tiene la responsabilidad de hacer un debate serio y con altura? los periodistas económicos pero los periodistas económicos somos muy técnicos y los periodistas como Juan Diego Alvira o como el señor que hizo la noticia de la OLEA también lo quiere hacer pero no lo logra porque entonces ya le baja mucho el nivel al debate entonces ¿cómo hacerlo? ¿quién tiene la última palabra en este dilema tan terrible que tenemos los medios ahora con esto? con esto y siempre con los temas económicos ahora se viene por ejemplo el tema del gas que el gobierno quiere acabar con los contratos de gas y nadie ha entendido de verdad el trasfondo de lo que eso significa un buen ejercicio es lo que ha pasado en redes que es cuando tratan de graficar de sacar muchas más bajar esos números de lo narrativo a un poco lo estadístico puesto sobre una pues sobre una buena visualización por supuesto esto también necesita una habilidad no es cualquier dibujo pero entenderlo con muchas más muchas menos palabras y muchas más formas creo yo que puede puede ayudar por eso lo que hizo Mutante por eso lo que uno ve en redes sociales economía para la people es un ejercicio espectacular y ellos lo hacen ellas perdón lo hacen de a poquitos ¿no? y mañana seguimos people sí pues es que les toca pero eso me parece que es un ejercicio fantástico de empezar ¿no? porque dimensionar porcentajes del PIB con millones de dólares millones de billones de pesos y el PIB es como un lenguaje sencillo para todo el mundo en cambio cuando las comparaciones las cantidades ¿no? aprender de una forma ¿no? cuánto se iba a recaudar en un gobierno en un círculo y cuánto se recaudó realmente en el de Duque y cuánto más cuánto es el hueco y cuánto le hay que tapar como unas ideas muy sencillas pero pero veraces es decir las formas y demás no pueden estar puestas como un dibujo cualquiera sino realmente realmente alusivas pues a la realidad si no se puede caricaturizar tampoco exacto no es una caricatura pero yo creo que sí y revisando prensa uno se da cuenta las pocas gráficas que hay es pura foto fotos ya estoy harta de ver fotos de Ocampo o sea todo bien fantástico pero en vez de la foto de Ocampo en cambio podrían jalarse unas visualizaciones muy buenas en redes para entender mejor de a poquitos todos los puntos tienen muchos puntos la reforma pero de a poquitos además la reforma está llena de cifras como para justificar la razón por la cual plantean pero entender yo alguna vez hice un curso con el Banco de la República sobre la regla fiscal y era realmente graficado para entender yo hice una nota en tu mundo hoy en el noticiero de City TV del tiempo y era un señor con una regla literal y la regla se partía o sea como que le da un golpe así y la regla se parte y así de esa forma como que explicamos cómo es cuando se rompe la regla fiscal yo necesito eso y que me explican cuánto es el IVA y cuánto es el patrimonio de toda la bolsa y me puedo imaginar 55 metáforas gráficas sí es que tal vez este es el tema más difícil pero salgámonos de lo técnico y tenemos meses seamos creativos y tenemos herramientas los periodistas tenemos además redes sociales los medios también pueden apropiarse de otros de otros espacios de otros lenguajes de otros formatos más visuales más gráficos porque este tema lo permite pues o sea yo sí entiendo que esto tiene que ser técnico también porque tampoco hay que caer en eufemismos pero puede ser más fácil podría ser más fácil muchas gracias Paola Herrera no gracias a ustedes no es la primera ni la última reforma tributaria que se ha presentado en el país pero sí es la primera vez que tenemos un reto como periodistas porque tenemos un gobierno diferente un gobierno de izquierda que pues prometió unas cosas y que hay que estar muy pendientes y que hay que saber comunicar lo que están haciendo obviamente haciendo control al poder como siempre porque esa es nuestra labor y estando muy pendiente de todo lo que pase con este debate ojalá que se dé con altura y que sea un debate serio muchas gracias María Paula no a ustedes gracias a que va a dar impuestos a pagar impuestos no comas chocorramo está 200 pesos más caro no he probado el McFlurry tan famoso en las redes sociales del chocorramo no me interesa no me interesa pero yo estoy de acuerdo con que le suban por ejemplo al tabaco también yo que fumo súbanle todo a ver si quitamos el consumo es decir una manera de desincentivar yo sí creo en las políticas públicas de salud y es efectiva efectiva como esa súbanle a la gaseosa al cigarrillo al alcohol y pues aquí pagaremos sí que en la reforma hay mucha comparación como de lo que hicieron en México y demás al respecto de desincentivar el consumo a partir de las medidas azucaradas como una medida de salud pública pero un parte de tranquilidad para las personas que comen salchichón ese no está no está para aclarar las dudas de todas las noticias la morcilla tampoco o sea que ese titular del refrito no era tan bueno era desinformación no a la desinformación económica por favor es la más jodida no por favor no es que siempre Ingrid es informante no pánico económico del salchichón no todo no ni la morcilla ni la soblea señor de Florida Blanca tranquilo muchas gracias Andrés Páramo nos oiremos en el futuro nos oiremos en el futuro y yo soy Sara Trejos hasta la próxima si les gustó este episodio los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales estaremos muy atentos a repostearlos y comentar qué les pareció la producción es de Sara Trejos y el análisis de Presunto Podcast lo hace Santiago Rivas María Paula Martínez Juan Álvarez y Andrés Páramo la postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez de Loro Podcast y yo los invitamos a que visiten presuntopodcast.com donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto para así ayudarnos a financiar este proyecto y diseñar estrategias de mejora para ser sostenibles al mismo tiempo en la página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord que si no saben qué es eso imaginen un gran chat donde cada tema tiene su propio canal desde una selección de memes y titulastres hasta muy buen periodismo o periodismo internacional y de género todo alimentado y discutido por la comunidad también pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast en algunas de ellas nos pueden dejar calificaciones y eso ayuda mucho a que otras personas nos encuentren Presunto Podcast hace parte de la red de podcast independiente Sillón Estudios y pueden encontrar otros shows allí gracias por escuchar